¡Hola cariño! Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, el día de hoy estaremos hablando de una figura de Boba Fett de la línea Meshaw. Bueno, si bien esta es una figura que ya es popular en la línea, y bueno, esta nos llega de una a dos veces al año más o menos. Bueno, quiero platicarles que a mí me gusta esta figura por la trilogía de Star Wars, más que nada por lo que es su armadura, los colores, toda la textura, a mí se me hace súper genial, evidentemente. Y bueno, como Liz ya sabe, el verde es uno de mis colores favoritos y pues bueno. Recuerdo que mi papá cuando estaba chiquita me cargaba simulando que tenía una mochila cohete porque cada año de novedad le pedía una, pero por obvias razones nunca la iba a obtener. Evidentemente, sí. A mí personalmente me gusta mucho la cultura asiática, así que esta línea me encanta. Siempre, cada vez que llega una nueva figura de estas, lo primero que hago es abrirla y se me hace increíble que hayan sacado de este personaje, que también es uno de mis favoritos, más por las series que han salido y todo eso, y me alegra mucho que hayan profundizado más en su historia. Sí, la verdad que está muy increíble y es una buena oportunidad para combinar estas dos culturas, lo que es el mundo de Star Wars y toda la cultura asiática, la verdad que lograron muy bien la combinación. Y bueno, a mí me gusta mucho porque bueno, yo antes veía lo que es la serie de Omnimusha y pues me llamaba mucho la atención todo este estilo y incluso llegué a hacer ilustraciones de este tipo, que bueno, luego veremos un poco de ello. Así que acérquense un poco y veremos más de cerca la figura. Empezamos con la articulación. Esta tiene una limitación por su diseño, ya que esta goma puede doblarse un poco, lo que nos permite hacerla pose viendo hacia arriba. Pero no nos deja ver hacia abajo por la forma del casco, ya que es muy largo. Cuenta con la articulación de mariposa, que no tiene mucha movilidad y parece más de adorno que de algo funcional. Tiene articulación en el codo, pero por ser de bola nos permite un poco menos de 90 grados. El Up Crunch está muy limitado por esta parte de la armadura. Si bien es de goma, no permite moverse nada. Hace que no se pueda agachar la figura. Puede lograr hacer casi un split completo por su corte y esta es cubierto por su armadura, lo cual no se ve. Tiene un doble corte en la articulación de la rodilla. Lo que nos permite un gran rango, pero deja un hueco enorme, por lo que en la articulación gana un total de 6 puntos. Muy bien, ahora pasemos a los accesorios. En cuestión de accesorios, viene algo escaso. Solo cuenta con tres pares de manos. Las primeras son esos puños que podemos ver que trae puestos. Miren. Son estos de acá. Son como que los más básicos. Bueno, también trae con un par de manos que sirven para disparar. Son estos de aquí. Ok. Y otro par que es para agarrar sus armas que ahorita ya les voy a mostrar. Vale. Bueno, también trae una katana que la verdad tiene un color de verde muy raro. No es tan raro, pero creo que falta detalle en cuestión de la parte para guardar, vean. Realmente es muy básica, pero bueno. También cuenta con un rifle. Es EE3. Trae estética japonesa. Podemos verlo aquí. Vean. Este está más padre. Está un poco más estallado. Y bueno. También cuenta con un gaffi de los dos que se los voy a mostrar ahorita. Este está más padre, vean. Está cool. Está largo, como pueden ver, obviamente. Vean. El piquito al final. Muy bien. Bueno, al final también trae una cadenita. Esta no es rígida. Esta es tal cual una simple cadena. Está un poco decolorada, verde. Y al final trae unos pequeños accesorios que tenemos desde aquí. Pero en realidad nada más es una cadena. Esta es para lanzar. Es floja y pues bueno. Les digo, no es rígida. Es tal cual una cadena que sirve para lanzar. Bueno, así que nosotros, en nuestra escala, le damos una calificación de 5 puntos. Chequen. Y pues bueno. Vamos con la pintura. En la pintura, si somos honestas, hay un gran problema. Ya que los verdes de toda la figura no coinciden entre sí. En uno de los lados, tiene un gouache marcado y otro parece nuevo. Vamos aquí. En el resto de la armadura, hay una pintura muy bien lograda. Y detalles precisos como el logo. Sin embargo, ya que el verde es la parte principal, obtiene una calificación de nada más y menos que un 4. Muy bien, vámonos con la comparación de tamaños. Para iniciar la comparación de tamaños, lo veremos al lado de otras figuras de la misma línea. Primero, les enseñaré a un mandalorano con su armadura vesca. Muy bien. Si bien aquí podemos ver la comparación, es similar, pero bueno. Se puede ver un poco más reducido. Ahora pondremos a Grogu en su cuna de madera. Obviamente este sí va a tener más diferencia. Gil viene. Sacionándose. Listo. Vean, obviamente es una diferencia bastante notable entre esos dos, pero bueno. Muy bien, ahora seguimos con Maul de la misma línea. Muy bien, este sí es más alto. Y bueno, se puede ver la diferencia. Y por último, veremos a Echo de Black Series. Listo, muy bien. Si bien estos son parecidos, pero bueno. Si se ve aún así la diferencia, que es un poquito más alto. Ahora veremos la comparación con figuras que son del mismo tamaño y pensamos que quedarían muy bien. Un orco de la línea Mythic Legion. Doom de Figma. Doom de Figma. Ya. Ya. Y a Konstantin de Mecco. Y a Konstantin de Mecco. Muy bien. Concluyendo todo esto, en nuestra escala de premios logró un total de 23 Mekopuntos. En lo que nuestra tabla es igual a... Regalo de intercambio. Y bueno, si bien ya saben que esta es una línea de nuestras favoritas. Y honestamente, si no les gusta mucho este estilo de figuras, no se las recomendamos del todo. Sin embargo, si sí les gusta todo este estilo, pues realmente sí van a pasar mucho tiempo con ella. Es un estilo que combina la cultura asiática, todo el mundo de Star Wars. Y la verdad, si te gusta mucho eso, sí te lo recomendamos. Y recuerden que aún tenemos disponibles en nuestro stock, así que corran, corran, corran por ella que se acaban. Bueno, también déjanos en los comentarios qué calificación le pondrías tú a esta figura. Y bueno, recuerden, no vives los sueños de alguien más. Forja tus propios sueños. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.